Agente 47, bienvenido a Marruecos En medio de una protesta tendrás que eliminar dos objetivos Ala, Diana, ¿cómo voy a hacer eso? Ni puta idea, pero uno es un bancario y uno es un jefe militar Que intenta hacer un golpe de estado, así que nos vemos crack Me voy de vacaciones, suerte Ni pedo, a chambear Investiguemos la zona entonces ¿Qué andan viendo gente? ¿Qué película es esa? Ah, ya sé, al final ese cabrón se muere Ay, no digas Ay, no digas Ay, mire pelón No, hombre, ¿dónde está el tamborazo? Anda macizo Ay, quítense, quítense ¿Cómo me voy a meter entre toda esta gente para matar a un pinche bancario Que está resguardado en una pinche base del gobierno? Entonces, ¿dónde está el pasante? ¿Cómo? No sé, Julia, solo me dijeron que iba a llegar, pero ni sé quién chingados es Bueno, necesitábamos ya nuestra entrevista y tenemos que pasar Chingada madre, Julia, ¿qué hago, güey? Seguramente se fue el bazar de ahí Tiene la tarjeta VIP para entrar porque se la dio Televisa ¿Y por qué él tiene una y nosotros no? Es Televisa, Julia, es una pinche mafia eso Es el hijo de... ¿sabe quién chingados? Mmm, con que no conocen al camarógrafo Espero que sea calvo el cabrón Ese güey lleva el logo de Televisa en la chaqueta Debe ser el de a huevo Voy a seguirlo Ey, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No puedes entrar? Ja, perdón, es que... Váyase de aquí, pinche pelón ¿Qué? ¿Por qué me insultas si estamos pelones los dos? No, compadre, a mí también me queda pelo, pinche pelón, ya váyase Bueno, pues, ya me voy, ya no molesto más No, va a molestar a usted y aquí... ¡Aaaaaaah! Y si hago un poco de allanamiento para pasar de un lado al otro Mmm, ya sé por dónde Hola, buenas tardes Ey, ¿qué hace aquí? Esta es mi casa Listo, llegamos al baño Ahora tengo que atraerlo para matarlo al cabrón Uh, justo viene el baño Tengo una idea Ahora espero que lo haya escuchado al cabrón ¿Eh? ¿Qué se escuchó? ¿Una de diez? ¿En Marruecos? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Shh! ¡Cállate! Oye, ese será el pasante Sí, es... Era una, cabrón Te estamos esperando Perdón, es que... No, no pregunté, carnal Eres pasante No nos importa tu vida Vámonos Oye, ¿y tú sabes por qué la gente quiere linchar a este güey? ¿A cómo se llama? Es el Klaus Y pues nomás se robó un chingo de dinero Iba a ir a la cárcel y escapó Pues como cualquier diputado, ¿no? Ah, sí, lo común, lo común Antes de entrar, chicos, recuerden... ¡Pero ahí está mi ladrón favorito! ¡Cállate, cabrón! No, es un honor estar a usted, señor ¿Qué es eso? Eh... Mmm... Tal vez me sirva Muy bien, camarógrafo Prepárate, ya me ha empezado la entrevista Si le sabes, ¿verdad? Pues... Pues... Obvio, es mi chamba Eh... ¿Con qué se prende? No, mamis Ah, ya, ya, ya Con este Ya está grabando ¿De dónde vas, güey? Por acá, por acá Ahorita voy, ahorita vengo Mmm... Desde aquí ¿Le podría disparar sin que me escuchen? A ver ¡No, mamis! ¡No, mamis! ¿Qué pasó? Híjoles, clásico de... Clásico de Marruecos No, mamis Le cayó un puto venado de cerámica Ya se acabó la chamba Ya me voy, cámara Eh, ya va un hora Ay, señora Casi nos besamos Falta el último Buenas tardes, señores ¿Cómo están? Lo siento, amigazo Pero aquí está el ejército Está prohibido Solo para el ejército Ah, chales Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Dispare, carnal Claro Si fueras a matar a tu jefe ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? Mmm, está buena esa pregunta, eh Yo diría que... Roberto, no contestes a eso Es obviamente que el señor Quiere hacer algo de... ¿Sabes? Ahorita el jefe Tiene un prisionero Un soplón Roberto Y lo tienen amarrado adentro de un salón de esta escuela Roberto, no, Roberto No hables Yo me infiltraría y me escondería en este salón Y cuando llegara él solo Porque lo voy a interrogar él solo Lo mataría en ese momento Y así mataría al jefe Puta madre, Roberto Por eso nos van a despedir Vas a ver que lo iba a ir a matar No, no creo Mira, aunque quiera hacer eso No creo que el cabrón consiga un traje Para poder entrar aquí Buenas tardes Buenas tardes, camarada Tiene que ser en algún lado de esta escuela del soplón Tengo que buscarlo ¿Será ese? A ver, voy a preguntar Oye, ¿ese es el soplón? Sí, ¿por qué lo quiere? Ah, pues me deja solo con él Le quiero dar unos madrazos por pinche soplón No, no puede Solo los oficiales especiales pueden pegarle Tú no... Eh, ¿qué onda, Juan? ¿Le puedo dar un madrazo al pinche chivo este de aquí? Ah, no, que entiendan Que no le pueden pegar Solo los oficiales especiales Ándale, poquito Si tienen tantos problemas de ira Vayan a pegarle una pedra El pinche machito de mierda ¿Mande? Ay, yo hubo un oficial especial con ese traje Lo necesito Ese güey está distraído A ver si no me está viendo Sí, no me está viendo Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no nos descubra, cállate Ah, bueno Ahora sí, ya está solo Tengo que hacer algo Eh... Primero voy a esconder más el cadáver Porque si no lo van a ver Creo que me vi Acabo de ver un cadáver Un cadáver de hierro Eh, no, ¿cómo crees? Muy bien, ya tengo el traje Ahora este es el plan Voy a convertirme en el soplón Y cuando el jefe venga a interrogarlo Lo voy a matar de la manera Hola jefe, ¿cómo está? Eh, vino el jefe, a ver Ah, chingada madre Me arruinó el plan ¿El plan? Ya, nada, ya Ya te puedes ir Ya, ya vete Bueno, pues Yo me voy Nos vemos A ver, mijo Esto es p*** Arruinaron un pinche plano Chingada madre Eh, me desotan por favor Es que... Ay, mi puta Que los planes no salgan bien ¿Qué dice, camarón? ¡Cóllate, güey! ¡Cóllate, güey! Buenas tardes Buenas tardes, patrón Los van a despedir, chicos No, mames ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás dorando la alarma? No, valió madre Ay, ya me quiero ir de Marruecos Ya era hora Ya estoy hasta la... Señor, señor ¡Cállate, güey! Ay, nos vemos Es que en serio No lo entiendo No entiendo Cómo es que nos pudieron robar Cómo es que nosotros No entiendo ninguna alarma Profesionales, Joaquín Nunca he escuchado A los de Catepec Hacen cosas muy raras Para robar Ni siquiera me informaron Cuando pasó Ni un whats Y luego en la puerta Necesita dos llaves Y conocemos Dónde se encuentran dos Estás olvidando A su antiguo dueño El Kevin Pero... Pero sí murió De una sobredosis de Crico Le encantaba el Crico Quien fuma tanta piedra Se convierte En la piedra A todos nos carga la chingada Incluso a nosotros Parece que hay una conspiración Espero que... Espero que no Pero... El golpe en Marruecos El COVID-2 ¿Más? Alguien sabe de... De nuestra existencia Por andar de güey No vi el patrón La provincia Está siendo atacada Mi rey ¿Cuánto había? ¿Fería? No había feria, señor Había información De todos nuestros agentes Y recursos No sea pendejo Ahora saben Quién es usted En tiempos de guerra Cualquier hoy es trinchera Y espero que encuentre Uno demasiado grande Y ahí quédese Acarcelerá Cualquier Gracias por ver el video.